¡Hola a todos! Estamos aquí en este segundo vídeo de los cuidados y ejercicios para los creadores. En este vídeo, el primero era la introducción, en este segundo vídeo vamos a ver cuando Esther Castillo, que está aquí con nosotros, nos va a hacer una serie de ejercicios de movilidad articular. Así que yo os dejo ya con ella, que ella es la experta, y yo me voy. Muy bien, Antonio. Bueno chicos, esta serie de ejercicios sería para realizarla siempre antes de comenzar a tejer o en los descansos. El que no haya visto el vídeo anterior, les reconozco que lo vea para que se meta un poco en hilo. Y nada, vamos a comenzar, ¿vale? Para el vídeo vais a necesitar solamente un palo de fregona y si acaso una pelota pequeñita, ¿vale? Para los ejercicios que vamos a hacer. ¿Cuándo debemos hacer esta serie de ejercicios? Los debemos hacer siempre que vayamos a empezar a tejer y en los descansos, que ya os propuse en el primer vídeo que hicierais descanso de media horita a una, bueno, cada media hora a una hora, para introducir un poquito de movilidad y que no se quede después el cuerpo alquilosado. ¿Vale? Vamos a comenzar. Ya he dicho que necesitamos una pica, te lo vas a colocar en la zona cervical, vas a hacer un poquito de presión y vas a decir que no. De esta forma vamos a ir liberando de tensión la zona del cuello. Notarás que te molesta pero que te alivian a ver. ¿Eh? Genial, sigue haciendo presión. Esto ya es a gusto del consumidor, pero te recomiendo que de verdad moleste un poquito, ¿vale? Que hagas fuerza. Una vez que hemos hecho ya unas cuantas repeticiones, vamos a pasar a la fase de respiración. Para ello, debes adelantar los codos, bajarte la pica, la parte blandita de la espalda y cada vez que cojas aire vas a adelantar los codos y a elevar el pecho. Suelta el aire y relaja. Cojo por la nariz, lleno los pulmones, suelto por la boca y relaja. Cojo aire, fíjate que aquí estamos favoreciendo esa extensión de columna, que era lo que buscábamos porque ya de por sí estamos demasiado flexionados. Tenemos una actitud cifótica, nos sale chepa. Respiraciones largas, completas y profundas. Y seguimos dándole movilidad a la parte torácica de la espalda, ¿bien? Mira a la pantalla, deja la cadera mirando a la pantalla y vas a rotar el tronco hacia un lado, vas a coger aire en el centro, vas a soltarlo y vas a rotar hacia el otro. Recuerda que tu cadera y tu cabeza miran hacia el frente de la pantalla. Lo que quiero es que busques elongación continua de tu columna hacia el techo o hacia el cielo en este caso sin llevarte la cabeza ni la cadera. ¿Vale? Ahora vas a introducir el movimiento del cuello, el tronco hacia un lado, la cabeza mira hacia el lado contrario. Estamos notando cada vez más alivio y que nuestro cuerpo está más predispuesto a moverse con calidad. Y a ver si eres capaz de llevar la cadera y la cabeza hacia un lado y el tronco hacia el otro como si fuéramos un trapillo que queremos estrujar. Ya digo, movimientos que favorecen la extensión de columna. Muy necesaria hoy día por la cantidad de horas que pasamos sentados vente al ordenador, pon el móvil o desciendo en este caso. Una más. Cogemos la pica, la traemos hacia adelante abrimos un poquito el agarre y vas a coger aire y vas a exhalar vas a soltarlo llevándolo hacia atrás. Todo esto ganando amplitud de movimiento en la articulación del hombro que lo hemos perdido. Se viene hacia adelante está cortado el pectoral y hemos perdido ese rango de movimiento completo. Esto es lo que ocurre que no puede llegar hasta arriba cuando hay un exceso de tensión en la parte de adelante. Coge aire suelta el ombligo Vamos a intentar no compensar anteriorizando la cabeza esto no me vale ¿vale? La cabeza se queda recta y que sea puro el movimiento de hombro. Si consigues además llevar el ombligo hacia adentro y hacia arriba sería fenomenal. ¿Qué queremos ir un poquito más allá? Pues mira vamos a ir haciendo un círculo Repeticiones y cambiaremos el sentido. Relajamos las rodillas tiene que ser una actitud cómoda ¿vale? No esté hiper extendido relajo Muy bien y hasta aquí el movimiento con la pica vale pues fíjate te vas a venir al suelo conmigo te vas a colocar las rodillas con tu esterilla echa la cadenita hacia atrás y quiero que hagas torsiones aquí de nuevo favorezco la extensión de la zona torácica de la espalda coge el aire suéltasela y abres me estoy focalizando sobre todo en la movilidad articular del hombro del hombro y de la columna el tobillo y la cadera la rodilla estarían en otro en otro grupo en otro grupo tira del codo arriba mira hacia el cielo coge aire suéltalo empuja con tu mano la colchoneta y genial si tenemos fíjate como me ocupo de pie con una pequeña onda redondita si tenemos una pared a mano vas a apoyarme las manos a la altura de los hombros y quiero que te metas aquí abajo con la espalda recta coge aire suelta el aire y bajo tenemos que sobrepasar los bracitos uno más ahí y última y ya siguiendo la línea de la pared te acercas un poquito y vamos a dejar una mano apoyada y fíjate que giro todo el cuerpo la punta de los pies mirarían hacia el frente y la mano no la he movido cojo aire suelto el aire importante la punta de los pies mirando hacia el frente cojo aire suelto el aire cojo el aire suelto el aire lo mismo lo repetiríamos hacia el otro lado ¿vale? recuerda que las manos están aproximadamente a la altura de los hombros un poquito más abajo y última bien cuando llevas muchas horas sentado en el descanso en esas alarmas que te estás poniendo te recomiendo que metas también movilidad de las vértebras vértebra vértebra y bajar redondito hasta el suelo tocas el suelo y empiezas a subir fíjate que lo último que sube es la cabeza metemos la barbilla bajo metiendo el ombliguito estoy con el cuello totalmente relajado y empiezo a subir ¿veis mi hombro? genial alargándonos cogemos aire de bajar soltamos el aire al subir y ya un poquito más específico movilidad de muñeca esto previo a comenzar a tejer primero haríamos unas rotaciones en un sentido y en otro esto es fácil y luego de nuevo nos colocamos en cuadro media y mira lo que te recomiendo es que vayas cambiando la disposición de tus manos y vayas echando el peso atrás ganando flexión en la muñeca aquí lo coloco aquí y le voy hacia adelante incluso apoyo el dorso la mano y vuelvo a apoyar la palma dorso de la mano y palma y en esta serie de ejercicios también voy a introducir la fuerza de presión es importante fortalecer el antebrazo porque aquí es donde paso todos los tendones de los dedos y como lo desarrollamos como desarrollamos esa fuerza de presión voy a coger un palo sea un poquito más grueso que este mucho mejor y vas a hacer como si quisieras rotarlo una mano tira en un sentido y la otra en el otro ahí y luego cambias quitando o incluso Antonio me pasa la pelota cogemos una pelotita si es un poco más pequeña que esta mejor porque podría abarcar toda la mano y que sea blandita apretamos relajamos apretamos relajamos esto hacerlo a diario y veréis grandes beneficios con la otra mano igual ahí contraigo relajo contraigo relajo estupendo chicos esto es cuando a los ejercicios preventivos antes de comenzar a tejer y en los descansos cada hora cada hora o cada media hora nos vemos en el siguiente vídeo